hola chicos y chicas de youtube como estan? espero que el dia de hoy se encuentre muy bien estamos en el servidor min espacio y vamos a jugar unas cuantas partidas de skywars ya que pues he decidido traer este servidor ya que pues hemos estado jugando tanto en survival y decidimos pues conocer nuevas modalidades que este servidor ha traido y no solo eso en la descripcion del video les dejo pues la IP para que aquellos que quieran entrar pues puedan entrar este servidor es muy bueno para mi es muy bueno el dia de hoy entonces me encuentro con Sumo Gamma es el cual tambien invite para que jugamos unas cuantas partidas y ya que creo que les dan directo para mirar a ver si tambien podemos jugar nos tiramos nos tiramos yo ya entre tambien estoy aqui no tengo permisos ostres voy a escuchar que ah empiezo de inmediato de una y no me dio tiempo de hacer nada esperate ostras Pedri aqui estan los cobres si ostras esto tiene diamante full bueno espere estoy cobrando algo ostras aqui tengo algo normal mierda esos tipos lo matan de uno a uno au 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 se lo devolvio donde esta espere estoy cobrando algo mmm voy a entrar a otras que la verdad no se eso es todo raro se supere que aqui hay una no me dejas coer los kits bueno me equipo de una vez porque estos tipos me reventaron ahorita esperate mira abajo abajo sale otro cofre si es que hay otro si ostras full diamante voy a irte una vez ahora mucho mejor mmm beto full iron ve diamante full iron hay loco viene por mi viene por mi viene por mi donde estan estos tipos que lo pillo que lo pillo que lo mato que lo mato que lo mate que lo mato exacto asi es es que que lo pillo ostras pedri pedri esto no me sirve yo necesito pasar alla al centro eso lo tiramos por aqui o pasar a una isla ahora comida esto por aca no 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 me pillaron me mataron lo mataron yeah ahora me voy a tirar espere 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 wiii me tire ah no necesitas iguales voy a iniciar el juego y para alla hay uno uno poco yo creo que es que en este juego no se puede comer no se puede no se puede vamos cae ahora vamos ahi fue perfecto si se bajan no se si estan muerto vamos ostras 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 pedri yo como carajo mate tan rapido lo mas raro es que no puedo comer pero osea ya mori practicamente tambien ahora me como esto 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 aja esto no puedo comer nada no tengo mas nada no tengo mas nada muere muere jaja solo que vamos el yu uuuu vamos 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 mapas uni eso es lo que me gusta bien uuuu gane bien 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 eso es lo que me gusta de esos servidores que no plagien mapas y eso pues varios servidores en los que uno ve y plagia mapas y yo no se porque voy a entrar a otra ellos no saben que es plagiar si saben uy puta ah casi me caigo en un lagazo lol me caigo en todo esto por aca creo que esta puede servir mucho amigo a usted no le ha pasado que hubiese usted le da lagazos a uno no 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 vea usted va a correr y eso me queda como que corre para corre para ah si eso tambien pues es por eso lagazos eso le da unos lagazos a uno solamente hay un cofre ay dios ya solo que ostras aquí yo vi algo ostras 4 diamantes que jugador para iniciar el juego para iniciar el juego voy a hacer mi nombre es de crafteo y voy a hacerme una spy diamante ahi fue perfecto el que quiera que se venga lo despacho lo lo es lo hay cositas para que pueda pasar yo no se ya por aqui empezaron con la huya vamos perfecto que aqui de pronto estoy esto flechitas no tengo arco a donde esta ese tipo donde esta donde esta oi lo lo veo lo sueltan a una y media hora para caer ah mi antes me cae de una a ver si usted le da ruido yo paredo y habiendo mas atacado jaja se ha atacado en lo parece bajando de una escalera ¿Dónde está ese tipo? Se supone que faltamos dos Él y yo Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Ostros, 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 ostros No llegan las pendejas Vamos Voy a intentar pasar a la otra isla Cuando vas a ir extra a mí, yo soy pute a mí Sí, es verdad, eso empieza a joderse No, ahora me salgo Perfecto Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Gané! ¡Bien! Así es 8 de score Vamos He ganado dos partidas seguiditas Pero no me aparecen Y por qué no me aparece Me parece bacano Aquellos servidores que no playan pues mapas diferentes Porque es como A mí pues la verdad no es que me guste mucho El que los mapas sean diferentes en sí En los mismos servidores de siempre Eso es como maluco Pues a mí nunca me ha gustado eso Hay mapas por ejemplo De los que nosotros vemos premiums Pues por Por decirlo así Para mí son los mejores mapas Que hay No es por Por decir nada pues Sino que la verdad Es así Me gustan más esos Esos Bueno, aquí sí me la van a liar un poco Esos tipos Yo puedo pasar a la mitad Vamos Ostros Vamos 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 Ah, me comió más unas seguiditas Oh, joder ¿Qué? ¿Qué? Uy, yo no sé por qué aquí Se mata uno tan rápido Pero es que tan rápido Es que es Es tan raro que uno mate tan rápido Ahora los kits Kit es solo para VIPs Ya comenzaron Pero se supone que usted es Sí, no Pero es que soy VIP Solamente No en el servidor Sino en Survival Es que los VIPs Sí, los VIPs son diferentes Ah Tienen Cosas diferentes Eso así No se supone que Debería ser dentro del servidor No Bueno, hay en unos que es así Pero hay en otros que no No sé por qué Esto por acá Tengo una Regeneración También tengo huevitos Vamos Si soy capaz de saltar Ostras Este tipo Si es muy ¿Qué pasó? Mataron Se vino por el puente Yo pensé que lo había tirado Se pegan unos huevos A veces Vamos Unos huevos Se pegan unos huevos Ya tengo peto de hierro Peto de hierro Unos huevos Y peto de hierro Quien te am Nadie Nadie Comienza en 30 segundos De pronto mientras se carga el mapa Empieza a darle bajones a uno Sí Bajones y bajones Pero ya después de que se carga Como aquí Termina bien Oiga eso Oiga eso ¿Dónde estarán colocando? Pues ya Musiquita No No De pronto me salta copyright Jajaja 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 No, no, no En serio Eso le puede saltar copyright a uno Me mando Jajaja Jajaja Es que Es así Es así Eso le salta a veces copyright Entonces por uno Tiene que Que Seguir hablando Y hablando Para 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 que nos van la vida Es que Tú me tienes De pronto Me salta copyright Joder Esos tipos Es que No No lo piensan ¿O qué? Jajaja Tarito Yo no sé Yo voy a seguir pasando Esto por acá Vamos Vamos De seguro Pues Yo Lo estoy pensando bastante Que me da De copyright Es que La verdad No sé Como se va a Escuchar en el video Me va a tocar editarlo No sé Pero editarlo Bien Vamos Perfecto Murió Murió Así de fácil Que me falta Pechera De diamante No hay Ese tipo No tiene Pechera De diamante De diamante Ostras Vamos Sal de aquí Solamente Valtan Tres Y Dos Colores Tres 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 Uff ¿Y qué? Me muero Marta Medio Corazón Tres Tres El gamer Hagan Se mató El pendejo El piso es que es que a veces me hasta rayo no ver los vecinos como hacen de uya es que en serio se pasan pero es que se pasan si no son los vecinos son los de la casa entonces ya uno está por lo yo les he dicho si ustedes quieren grabar quieren volver youtubers con palmón termo no la tocar y se para la luna palmón te opa donde sea pero lo que hace si haces en una ingresa es que no vamos un un si o que toca toca es que no es porque uno quiere y no que es que toca jay alvarez eso tiene un sistema todo raro para uno comer manzanas pero bueno no T-T-T-T-U... ¡Ah! Ya le pego... Tiene... Miedo... De dos sabores, de dos colores... Por aquí había otro cofre, no me había fijado... Desperticio de materiales Es que tú me tienes... Lo... Enguelto. Y pues que esto por aquí Talitori Ah otra cosa Estar en un lugar En el que no se oiga nada Si quiere grabar bien Nada Si es que quiere grabar bien Porque si no Pues joda así Así de fácil Si Bueno yo por acá me estoy haciendo mi trampita Trampa Si mi trampita para poder ganar Sky Wars Listo No pero yo me quiero No no voy a salir de aquí Aquí va a salir Perfecto Pero Va a salir así Perfecto Un método bien bacano El que quiera salir se muere Así de fácil Arrancar esto Pongo esto por acá Listo Y a la esperada Y a la esperada Me quedo de campero Así es que dicen De camperos Me quedo de camping De shopping De campero De jumpy De jumpy De jumpy Yo creo que acá donde yo estoy No se atreven a venir ¿Por qué no se atreven a venir? No se Yo creo que es que Uno acá No Que raro Vamos Vamos Vienen pues rápido Joder Arrancar esto Y arranco esto Seguro que tiene nada Debería cocinar cositas ahí No tengo nada Yo creo que esos tipos No van a venir O sea Si uno no va No vienen Estos malditos Voy antes a subir Ah Hay uno que se murió ya Vamos Tengo posible ventaja Para ganar Posible ventaja Este mapa Yo lo he jugado antes A mi como que Como que lo he visto Ese mapa creo que El de Olimpo Claro Si porque dice Que es que Ha ganado Skywars En el mapa Olimpo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está en la mitad Está en la mitad Si el quiere Puede venir Si el quiere Si el quiere Puede venir Y si no Quédese allá Muérase Y yo gano la partida Exacto Así de fácil Breve Vea como le estoy dando El papayarro Para que me tumbe Y ni así Lo más seguro es que Ni así me va a tumbar Breve Ni así Parando ya A ver Por acá Perfecto A ver Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Vamos Perfecto No hay nada Que me interese No hay nada Que me interese Pero si este tipo Va a venir Me la lía Peto de oro Bueno Al menos Tengo un peto de oro Bueno Pantalones Pantalones De diamante Vamos Poco a poco Vamos recorriendo Materiales Para Equiparnos Bien equipaditos Ostras Me mata Joder Vamos 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 Ostras Perfecto Por poco Por poco Muero Vamos 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 Como es que come No me he podido aprender El método De como come manzanas Ahora Vamos Perfecto Perfecto Vamos 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 Detrás 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 Pendejo Vamos Vamos Y es que Corre Y es que Corre Me tiene miedo Porque lo mato Perfecto Ahí fue Cybergamber ha ganado La partida Skywars En el mapa Olimpo Damos este video Por acá La verdad es que Esas interrupciones Son muy malos La verdad Esperamos que Les haya gustado El video Recuerde que Este Estare subiendo Pues videitos Variaditos Así Por ejemplo En varios servidores Tanto premium Como no premium Tanto con amigos Como solo Así prácticamente Es como yo Tengo planeado Todo El subir Pues cositas Variaditas Al canal Obviamente Estamos en la Con la serie activa De Adisland Que también está avanzando Mucho Y que me está gustando Últimamente En grabarla bastante Y que Bueno Nada Esperamos que Ya se ha gustado El video Recuerde que La oye El gamer Y mi amigo Sumo games Y Macho Y la serie De minecraft Ah si Hablando eso De la serie De minecraft También vamos a Empezar una serie De minecraft Con mods Que son Prácticamente Los mods De carmaland Que es pues Una de las series Que tiene actualmente Vegetta De willy Y resto de esa De todos tipos Vamos a empezar Una serie Con esa Y que obviamente Vamos a estar Pues repartiéndola Tanto una vez Grabamos nosotros Bueno Vamos a ver si Se puede así Una grabo yo Otra grabo usted Otra grabo yo Otra grabo usted Pues para que Tanto le demos Variedad al canal Como Para que Todo quede pues bien Y visiten Variedadamente Los canales De los dos Sin decir nada más Creo que ya Todo está claro Si Todo está bien Entonces esperamos que les haya gustado El video Recuerden que los de El gamer Y amigos Somos games Nos vemos en el siguiente Gameplay Hasta luego Chao